Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. La música pesada, pero no tan pesada, como para que te prohíba tu mamá. Con usted, el mejor conductor del país. Me puedo quedar acá dos minutos y nos van a tener que sacar el aire porque estamos en vivo. ¿Verdad? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿Cómo pueden saber del otro lado si estamos en vivo? Deducimos la hora, ¿verdad? Esa es la clásica. Son... Vean, hay que sumarle. Las nueve y tres. ¿Verdad? Las nueve y tres. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Silvero. Este es el programa que se hace y que nunca falta su cita. Que se hace de forma presencial y sin información privilegiada, ni puertas giratorias, ni nada de eso. Es más, es la única puerta giratoria que tengo, es la del auto. Cuando alguien se baja y cierra tan fuerte, ¿viste? Que ¡pah! Y golpea y sale otra vez hacia afuera. ¿Por qué lo que no tiene peor ladera esa gente? Esta noche le vamos a hablar del absentismo en la Cámara de Diputados. Una cosa frecuente. Y de la propuesta de sesionar y asum. Y de las cosas que se dicen cuando se está en campaña política. Como por ejemplo, que está mal, mal, mal y muy mal. Trabajar en una empresa privada cuando termina tu responsabilidad en la función pública. De eso vamos a hablar, por supuesto. Es una campaña política, una campaña electoral y estamos en el medio de eso. Los políticos son capaces de decir cualquier cosa. Una cosa y la otra y al final se quedan con la que más les conviene. O sea, esto es un poco como decía Grucho Marx. Estos son mis principios y si no les gustan, tengo otro. Por supuesto, antes de eso, antes de eso, las noticias del día. Son las nueve de la noche, ustedes quieren saber qué pasó. Este es el momento del triple más dos. Nuestro país no tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, la postura es la que se va a mantener hasta el final del gobierno de Mario Abdo Benítez. Esto lo advirtió hoy el nuevo canciller Julio Arriola. La postura es clara. Paraguay no tiene relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. No lo reconocemos y no tenemos relación. Estamos defendiendo principios, expresó el ministro de Relaciones Exteriores, como cuando vos lo tratás de explicar a la DJ. No le conozco, no sé quién es. Apareció en el ministro, yo no sé quién es. Habló hoy con Universo 970 y Nación Media. Advirtió que la política exterior de Paraguay es una sola y que va a seguir hasta que concluya la administración de Mario Abdo Benítez. Esta debe ser una de las pocas posturas que se ha mantenido invariable desde el comienzo de Mario Abdo Benítez. La mayoría de las cosas, Marito, cambió a la mitad de postura y después vamos a hablar de eso. Noticia número dos. El presidente del Congreso, Óscar Salomón, lamentó el veto que se le dio a la ley que habilitaba a Petropar a comprar a espaldas de contrataciones públicas y consideró que Mario Abdo cedió a la presión de los empresarios privados y cambió de postura. Evidente, 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 la presión de los emblemas le hizo cambiar al presidente de posición. Nosotros, nosotros queríamos habilitar a Petropar a que compita en igualdad de condiciones, pero con el veto le cercenamos esa posibilidad y tiene que volver al engorroso proceso de licitación que mínimo dura seis meses, expresó un pichado senador Óscar Cachito Salomón. Incluyó en las críticas a los medios de comunicación, nosotros, que en sus publicaciones, dicen por los diarios, advirtieron que con la ley entonces sancionada, Petropar podría hacer compras sin el control de la dirección de contrataciones públicas. ¿Qué mal podríamos haber hecho? ¿Qué? ¿Cuánto mal podríamos haber hecho? Dijo Cachito. Sí, ¿qué mal podrían hacer haciendo compras sin ningún control? Entre este impasse y lo de Venezuela hay cada vez más distancia entre Cachito y Marito. Algo raro está pasando. Noticia número 3. La construcción de la costanera sur de Asunción avanza a ritmo sostenido, alcanzando un acumulativo del 40% de la obra. Este porcentaje incluye la construcción de la avenida principal y de las obras complementarias de la costanera. En lo que respecta a la parte más técnica, la conformación de la traza principal que ven en imágenes mediante refulado hidráulico, las labores están con más del 90% de ejecución, mientras se trabaja sobre el puente de 180 metros, donde se procede a la instalación de las losetas. La avenida costanera sur es una obra vial que va a tener 7,6 kilómetros de longitud y se está construyendo a una cota no inundable, a lo largo de lo que se conoce como el Bañado Sur, es decir, desde la avenida Colón hasta el Cerro Lámbare. Una obra de la que después vamos a disfrutar todos los ciudadanos hasta que un día cierren para hacer un carnaval o no tengan más luces por los postes porque se roba y nadie se hace cargo. Noticia número 4. Para el secretario general del PEMAS, Enrique Ferreira, la concertación con la mirada liberal no va a poder ponerse en práctica. Según plantea la figura de solo concertar en presidencia y no en las listas plurinominales, va a hacer que con un mismo partido se tengan dos internas, por ejemplo, en el mejor de los casos. Entonces, en un mismo local de votación se van a tener urnas de organizaciones diferentes. Ferreira argumentó que la concertación así planteada no podrá ponerse en práctica. Va a generar un caos y es altamente impugnable por cualquier otra fuerza política. La izquierda le da opciones a los liberales, los independientes le dan opciones a los liberales, los cristianos le dan opciones a los liberales. Hasta a veces parece que no tienen muchas ganas de ganar los que responden a Efraín. En fin, última noticia, la número 5. El Movimiento Honor Colorado presentó en la tarde del miércoles, ya en la mañana del jueves, la confirmó la lista de parte de la lista de los 45 precandidatos al Senado que tiene para las próximas elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana. Una de las principales novedades es la figura del tenista, el ex tenista y ex ministro de deportes, Víctor Manuel Pecci. Sobre la propuesta de formar parte del equipo de HC, Pecci dijo que ya era algo que se venía conversando con Santiago Peña y con Horacio Cartes directamente. Mucho tiempo veníamos hablando del tema y me tiré a la pileta. Dijo, ay, ¿por qué esa frase? Eso le hubiese preferido a Hawking. Pero dijo, porque está Santi Peña. Así de sencillo. Es porque ya trabajé con él cuando estaba en el Ministerio de Deportes. Él era también ministro de Hacienda y trabajamos de forma excelente. Él es una persona súper preparada, manifestó Pecci en el programa A Punto esta mañana, acá en el canal Gen. Todas las mañanas está. Y está Carmiña también ahora. Esperamos desde acá que a Pecci le vaya bien, que no cometa errores no forzados, que sus proyectos no tengan ningún revés y que pueda quebrar con la vieja política. Por esas cosas nos pagan. Así se acabaron las noticias. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.p y diga para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Y además, Personal Flow, conexión adentro, como dice Pedrito, conexión afuera, no sé por qué habla así. Conexión afuera, conexión total. Gracias, Personal. ¡Feliz 5 de mayo para todos! ¡Feliz 5 de mayo para todos nuestros amigos mexicanos! Cuya gastronomía, como dice la cómica Sofía Niño de Rivera, se basa en tortilla, en queso, en salsa, en frijoles y en pollo. Pero hoy no vamos a hablar de eso, otro día vamos a hablar de comida mexicana. Hablemos un rato de la Cámara de la Vergüenza. Y la Cámara de la Vergüenza no es precisamente una de esas desechables que usábamos hace unos años con las que había la tradicional costumbre de hacerle fotos a los niños estando en bolas. O sea, ¿por qué lo que hacían esos nuestros padres y nuestros abuelos? Vos podés irte a la casa de cualquiera que tenga fotos reveladas en un álbum y vas a encontrar la foto de una criatura desnuda. Ustedes toditos tienen al pedo, están ahí así como yo, no, mentira. Estoy hablando de todos ustedes. Volviendo al punto, la Cámara de la Vergüenza es como conocemos a la de diputados. Allí se tratan temas importantes para el desarrollo de nuestra república como tal, es un órgano fundamental. Francamente, lo que pasa es que a veces tiene un nivel paupérrimo, ¿verdad? Que en parte se explica porque, bueno, así no es el país. O sea, tenemos 80 diputados de todo el país. No tenemos representantes de Zurich y de Viena, ¿verdad? No, son de acá. En fin, en estos días el tema es que siempre que ves que hay llamados a sesión ordinaria, parece que se va a tratar algo importante. Y resulta que nunca hay quórum. Es decir, nunca están todos. Y se llama a una extraordinaria una hora después de una hora y media por ahí. Y ese es el modo operandi para que todo el mundo arranque más tarde su día, ¿verdad? Y el aporte que tienen es muy escaso. Entonces, queríamos que vean esto acá. Suiza. Suiza es esto. No, no, no. Esto es Paraguay. Esto es Paraguay. Esto es la cámara todos los días que tienen que haber sesión. Ayer, por ejemplo, ayer solamente se logró tratar tres puntos de los 20 que había en la agenda, el orden del día. Entonces los legisladores dijeron, bueno, los perros, vamos a continuar mañana este tema, ¿verdad? Y ese mañana fue hoy. Y adivinen qué pasó. Nada, por supuesto. Otra vez se quedaron sin quórum. Y bueno, trataron una boludez ahí. Chao. Mañana ya es viernes. Todo queda pendiente para la semana que viene. Venir al lunes, vamos a conversar, ¿verdad? Así funciona la Cámara de Diputados. Entonces, es como que ya nos joden, nos toman demasiado el pelo. Hace tiempo un amigo de la casa, Carlitos Rejala, nos decía acá en este programa que es muy poco serio el manejo de los diputados y las diputadas. Incluso por eso me parece que él se abrió la política también. Diputados, diputadas, diputades, mejor, ponéla. Hoy un representante de Patria Querida propuso algo interesante. Escuchen. El diputado que sin causa justificada falta tres veces o cuatro alternadas en un mes, pues que deje la banca. Por lo tanto, presidente, basta de privilegio el que falta tres veces o cuatro veces fuera de la Cámara. Yo propongo también esa modificación de reglamento que fue presentada también un poco de otra manera por la colega que se vote en la próxima sesión. Yo no... O sea, si Villarejo no es más diputado donde el siguiente periodo quiere ser presidente, luego tranquilamente podría ser un jefe de recursos humanos. ¡Niha, no será! ¡De 8 y 37! ¿Cómo no llegaste todavía? A propósito de recursos humanos, el presidente de la Cámara, Pedro Aliana, confirmó que les van a descontar el sueldo a los diputados que son raboneros, ¿verdad? Y que con eso capaz, bueno, se calmen un poco, ponéla. Hace poco uno, Alvarenga, habíamos contado acá, dijo que le costaba sobrevivir con la plata que ganaba. Copio, ocho millones nomás le va a sobrar en su tarjeta. Así que capaz, si le descuentan, les jode un poco más. ¿Qué sé yo? Uno a veces ya no sabe nomás qué creer con los diputados, excepto que son muy hábiles para no trabajarse. Y digo esto por dos motivos. Número uno, ayer el diputado Trinidad del PLRA propuso que también puedan sesionar online por cuestiones de reposo de viajes. Y como la mayoría acostumbra a viajar los fines de semana porque o son del interior o tienen casa en sangre, pues son diputados y tienen plata, ¿verdad? ¿Qué carajo creen que va a pasar? Sí, por supuesto, todo el mundo metido ahí al Zoom. O sea, ¿para qué entonces tienen ese edificio? Hagan algo útil de ese espacio si va a ser así nomás. No sé, construyan un refugio o algo. Yo estoy a favor de la digitalización de todo, por supuesto, pero si nos van a dar escenas patéticas de gente que tiene saco, corbata arriba y después short abajo, entonces no. Eso solamente puedo hacer yo y ustedes no van a ver nunca mi pantalón. Número dos, es porque ya que eso no iba a tener como mucho camino, ¿verdad? La discusión hoy cambió. Y finalmente lo que hicieron es cambiar el reglamento interno de la Cámara para que las reuniones de comisión, que son las que determinan un poco qué tono van a tener las sesiones y si tienen apoyo o no a un proyecto de ley, esas sí ya pueden ser online. En fin, esto es una oda a la araganería. Eso es lo que es. Notables. Pero bueno, a un ratito. Acá tenía algo, justo me habían contado ahora. Hay muchos papeles. Hablando de araganería, hablemos de Marito y de Hugo Velázquez un ratito, que solamente trabajan cuando necesitan hacer campaña para las próximas elecciones o si no, no hablaban un carajo, no hacían un carajo. El otro día estaban hablando de puertas giratorias, que por cierto, fue una publicación previa a un medio de comunicación y está interesante, pero ellos agarraron eso y dijeron que hay uso de información privilegiada por parte de miembros del gobierno de Cartes a la hora de incorporarse de nuevo al mundo privado. Y lo simpático de esto es que Marito y Velázquez hacían esto durante un mitín en el que le presentaban como candidato a gobernador de la Guairá ¿a quién? A Eber Noguera. Sí, Eber Noguera, él ya hablamos acá también, el que era el socio de Friedman cuando Friedman, aprovechando su cargo de gobernador del Guairá, le adjudicaba a su empresa y la de Noguera el tema de las meriendas escolares. Eso que está toda hora a la espera de un juicio oral y público, sí, es que la fiscalía se mueve. Entonces, puertas giratorias. ¿Qué era lo que dijo Marito? Esto dijo Marito. Los mismos gerentes de Petropas hoy son gerentes de Enex. ¡Oh, miento! No, Marito, no miente Marito. Edi Jara, el antiguo responsable de Petropar, hoy dirige Enex. Capaz, yo lo entiendo bien, pero cuando se habla de puertas giratorias, normalmente se hace referencia a alguien en un cargo de poder que legisla o que beneficia a empresas de un sector para luego irse a ese sector directamente cobrando un jugoso sueldo, ¿verdad? Como una especie de agradecimiento. Por ejemplo, como Eber Noguera, ponerle, ¿verdad? Pues sería un caso. Pero bueno, Edi Jara precisamente, no es que hizo esto. Hasta donde yo me acuerdo consiguió que baje el precio de la nafta en Petropar en su momento hasta en tres ocasiones. Y el rubro del petróleo en ese momento en Paraguay no le quería mucho a Jara. Por ese motivo, capaz Marito le prefiere a Patricia Zamudio. No sé si se acuerdan, no solamente bajó el precio de la nafta cero veces, sino que además compraba agua tónica contra el COVID a precio de oro. O sea, supongo que a Zamudio después de eso, lo de irse a dirigir a una empresa privada se le habrá complicado un poco, ¿verdad? O por ejemplo, a PETA. ¿Qué colegio yo le querría contratar como director a PETA? Bueno, conozco unos cuantos de capas que sí. No sé, en fin. El punto es que, ¿qué más hará que dijo Marito? Poner lo que dijo Marito. El mismo gerente de INC es gerente de la cementera. Le quiere tanto al Paraguay que hace una fábrica para competir y para matar a la industria nacional y para llenarse los bolsillos con la información privilegiada que recibió como presidente de la República. Espera por un rato. Matar a la industria nacional de ese tipo. O sea, es raro. ¿Sabe por qué es raro? Porque hace un año Marito pensaba otra cosa sobre esta empresa, sobre SECON. En enero del 2021, cuando Jorge Méndez ya estaba como gerente, Marito se fue a visitar la cementera y dijo, literalmente dijo esto, celebramos todo tipo de emprendimiento del sector privado que genera inversión, mano de obra y desarrollo en la zona norte del país. Entonces, ¿cuál es la historia realmente? O sea, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice Marito sin estar en campaña para las internas o con lo que dice Marito cuando necesita atacar a su oponente político? En este caso, asociado a un grupo empresarial. Pero, lo que plantea Marito es interesante y es un debate legítimo, como les decía, lo he iniciado en medio de comunicación y es súper legítimo. ¿Qué tipo de personas queremos que se responsabilicen de ministerios, de secretarías o de empresas públicas? ¿Qué clase de gente queremos? Por un lado, nosotros podemos elegir a gente que venga por ejemplo, de la función pública a funcionarios profesionales que pueden ser muy válidos o, como pasa un montón de veces, podemos elegir a políticos profesionales que nunca sacaron de su cabeza a su partido o a su soquete en toda su vida y que además acaban en un puesto de importancia por ser amigo del jefe. Como era el caso, por ejemplo, de Friedman precisamente, que acabó siendo ministro de Agricultura sin saber un carajo sobre eso. O sea, por otro lado, podemos llevar a la función pública a gente que viene del mundo privado, del sector privado, pero que cuando termine su mandato, obviamente, van a tener que volver otra vez a trabajar al sector privado. ¿O qué queremos? Que se queden atornillados a la función pública por siempre y seguir cobrando del Estado. ¿Cuál es el punto? Eso es lo que quiero discutir. Por ejemplo, Edi Jara, Santiago Peña, Soledad Núñez, por ejemplo, o Mike Silvero. Ya que estamos en este espacio de casi que defensa corporativa, ¿por qué no ofrecerme ya públicamente para ir a la función pública en el siguiente periodo? ¿Qué es lo que tanto? Les llevo a todos conmigo. ¿Qué quieren ser? Secretario. A ver. Fotocopia. ¿Qué hacen? Todos quieren ser corruptos cuando quieren. Yo quiero decir públicamente, tengo muy buenas relaciones con Corea del Sur, por ejemplo. Podría ser embajador o podría trabajar, no sé, ¿qué más podría hacer? Podría trabajar en salud pública controlando que los visitadores médicos no se le cuelen ahí en el turno a la gente que está esperando y ellos entran con su maletín. Se van a enojar y atar. ¿Qué es eso? En fin, está bien el análisis a nivel ético sobre cómo funciona el Estado y cómo funciona el sector privado. Es súper necesario, es cierto. Pero creo que es más necesario sobre lo anterior de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas, hay que colocar en las instituciones a personas que demuestren su valía, por supuesto, sin importar si vienen del sector público o si vienen del sector privado, pero que realmente hagan bien más su trabajo y que su elección no dependa finalmente de ser amigo o de deber favores a alguien. Con que hagan bien su trabajo a mí ya me sirve. O por lo menos con que se vayan a trabajar, ¿verdad? no como los diputados. Con eso ya me sirve bastante. Muy bien. Tengo unas ganas tremendas de tomar una puli, comer algo de Don Vito y fumar. No, mentira. Hacemos el corte y venimos enseguida. Le quiero agradecer a la empresa por este gentil obsequio. Yo sé que no es lo mismo que un Paraná, pero entiendo que esto es también una garantía que podemos llegar hasta el fin de año con este programa. Che, está este programa, por cierto, que ahora vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero acabo de entrar a Twitter porque para eso están las pausas y me dijo Mónica Dubio, Mónica Peña, como se dice, te voy a dar un consejo. Tienes que tener la lengua conectada al cerebro antes de hablar. Número uno. Buen consejo. Cierto. Y después se pregunta y se me pregunta ¿será que algún visitador médico te rechazó y por eso tenés la idea fija? No, hasta ahora no. Yo he rechazado visitadores médicos. Este es el momento donde le respondemos a la gente. Es el momento de ver si le responde. Ay, se van a seguir pionocando. Les estamos hinchando. Les estamos hinchando. Les estamos hinchando las bolas. No es más que eso. No hay mención de Altamira. ¿Sí? Podemos recordarle a la gente que imagínate levantarte todos los días en tu propio club. Así es la vida que Altamira Surudí tiene para vos. Comunicate al 0981472225 y empieza a cambiar tu manera de vivir. Altamira Surudí es vida del club. Vivís ahí y ni siquiera te preocupás por los chistes que hacen en televisión sobre tu ruro. Los visitadores médicos. Muy bien. Hola, Marquitos. Vamos a hablar y vamos a ver la primera imagen de Matanemía. ese anuncio de gin. ¿Por qué yo no tengo acá un gin de tres litros también? En fin, por favor. En pantalla el primer comentario. Marquito Valenzuela dice el Paraguay está muy agradecido con vos, Silvero. Sin tu estúpida opinión y tus absurdas comparaciones con Harry Potter el Paraguay estaría perdido. Gracias. Arrancó ni o bien ni volví a creer, ¿verdad? Marquitos, me gusta tu estilo porque usas el sarcasmo aunque al final arruinás todo dando demasiada relevancia a ese gracias usando las mayúsculas y te quita sutileza. ¿Qué te puedo decir? Yo sé que el Paraguay necesita estas estúpidas opiniones mías y estas estúpidas y absurdas comparaciones sobre Harry Potter. Si no hago yo esas comparaciones ¿quién más lo que va a hacer? ¿Quién va a hacer? Pedro Gullari va a hacer ese muggle. No puede hacer eso. En cuanto a las opiniones en este programa las hay de dos tipos. Hay opiniones inteligentes que suelen ser mías y las estúpidas casi siempre son de Borja. Así nos repartimos un poco nosotros el trabajo, ¿verdad? Porque encima de todo nosotros somos un equipo como Gryffindor pero mejores. O sea, como Slytherin. Comentario número dos. David Rivero Rodríguez dice ¿Por qué este tipo de programación no pasan en TV Nacional y tienen que poner en un canal de paga? Es como Chumel pero paraguayo. Canal 14 ¿Cómo le decimos nosotros? 14 le decimos bueno, no. No me voy a... Me acaban de pagar con pool. No puedo irme de este canal. Perdón. David, ¿cómo estás? No sé cómo sentirme porque es la primera vez que me comparan con Chumel pero de forma positiva. Generalmente después de la palabra Chumel vienen expresiones como Chumel barato o de cuarta ¿verdad? En cuanto a tu pregunta y algo que también nosotros nos planteamos como equipo ¿verdad? ¿Cómo es posible que no nos lleve Telefuturo todavía? Al final terminan pagando mucho más por copiarnos que contratando a nosotros el equipo original el purete y no me refiero a Chumel precisamente me refiero a mí a su versión barata y de cuarta pero que está acá. Comentario número 3 en pantalla. Gustavo Santa Cruz dice pronunciar a bien por lo menos los nombres de las casas o personajes de Itaúda. A bien. A me gusta. Ahí tienen... Gustavo. No. A bien. Gustavo. ¿Cómo decirte esto? Espera. No quiero pronunciar bien. Formo parte de la resistencia al mundo de Harry Potter y reivindico la pronunciación hispanizada de los nombres anglosajones. Suficiente tenemos en Paraguay con la manera en que los chetos pronuncian todas las R's. Tipo nada que ver. Nada que ver. Yo soy de Villa Elisa, papá. No soy de New Hampshire. ¿Cómo se diga? No soy de ahí. Y tampoco trabajo en marketing para saber hablar así. Bueno. Comentario número 4. Fabricio Gonzaga dice atendé dice ganes o no el premio al mejor conductor no te quita que seas un capo silbero. Por vos es que Canal Gen sigue vivo. Gracias Fabricio. Por fin alguien que comprende cómo funciona este canal. Soy el único que se dio cuenta que sin mí este canal no funciona. Bueno, el único mi mamá también me suele decir eso, ¿verdad? O sea, mamá, mamá, vos no estás usando una cuenta de un seguidor del programa solamente para darme así ánimo y subirme la autoestima. Mamá, 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 deja nada de hacer eso. Mamá, me da vergüenza ni un público cuando hace esas cosas. No necesito yo eso, no necesito que me digan que me merecía el premio, mamá. Vamos a hablar después en casa ahora. Bueno, comentario número 5. Robert Saldívar dice candidatate para senador, si primero ya tenés un voto y Borja como diputado. Robert, ¿qué tal? Sí, cuando yo sea senador, mentira, lo único malo de tu mensaje es que incluyas a Borja. El único motivo por el que yo entraría en la política es porque a él, al ser extranjero, se tendría que hacer otra cosa, no va a poder seguirme y así al fin podría deshacerme de ese parásito que se aprovecha de mi popularidad para introducir su nombre dentro del guión de respuesta a los comentarios como acaba de hacer ahora, hace un momento nada más. Senador puede ser, pero solo libre y desparasitado de españoles. Comentario número 6 en pantalla. ¿Qué hora es? Tarde. Erwin Mora dice creía que yo era sarcástico pero había sido soy un aficionado nada más. ¿Cómo estás Erwin? ¿Cómo estás Erwin? No te preocupes Erwin. Todos comenzamos siendo aficionados. Mirale a Marquitos si no crees, pero con constancia, con trabajo duro y con humildad seguro que algún día vas a poder alcanzar la excelencia y ganarte la vida con el sarcasmo como hago yo. ¿Estoy siendo sarcástico al decirte esto? No sé realmente. A mí me pasa cómo va el Real Madrid este año en la Champions. Ni siquiera yo entiendo a esta altura del año cómo hago esto todos los días pero sigo haciendo y sigue funcionando. Comentario número 7. Este es el último Joel Villalba dice programas como Silvero, El Conejo y Calle 7 son los que llevan en alto el nombre de Paraguay en el resto de los países de afuera. En efecto Joel, Silvero, Calle 7 y El Conejo son tres grandes programas donde el atractivo físico de los que salimos frente a la cámara define la calidad de nuestro contenido. Aunque, bueno, en El Conejo además hacen humor de gran calidad y en Calle 7 superan pruebas muy complicadas gracias a su notable intelecto. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda el carisma y el innegable sex appeal de este conductor. Nada más. ¿Está bien? ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos el sábado seguramente a las 9 de la noche. Gracias a todos por bancar una semana más. Chao. Gracias mamá. Chao. 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 Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Hola, mi nombre es Mike Silvero Y si quieren ver más contenidos como este No olviden darle a la campanita Y suscribirse Y todas esas cosas que dicen Dicen los youtubers que son más jóvenes que yo Evidentemente, pero que cuando Yo digo, queda medio raro realmente